¿Alguna vez usted se había imaginado tener una gallina como mascota? Pues señores, sí. La hora viene hoy a presentarnos estas gallinitas, que son unas gallinas bien diferentes, especiales. Clau, que seas tú quien nos cuente cuál es la raza, cómo se llaman. Bueno, esta raza se llama Silky japonés. Pues, Silky o Sedosa del Japón. Es una raza originariamente de Asia, o sea, nadie sabe realmente el origen de la raza. Solo se sabe que es asiática. Y los primeros registros que se tienen de esta es de los viajes de Marco Polo, cuando fue a Asia, durante el siglo XIII se tienen esos reportes. Y se sabe que los primeros ejemplares fueron introducidos a Europa por la ruta de la seda. Y los vendedores cogían provecho de esto y decían, no, es que eso es una mezcla de un conejo de angora por una gallina. De lo cual, no era verdad. Y a ellas las describí a Marco Polo como gatos negros sedosos. O sea, una gallina que se parece a un gato. Laura, explícame, ¿hace cuánto estás tan apasionada por el tema de las gallinas? ¿Y cómo es tener una gallina como mascota? Bueno, realmente la pasión viene desde hace mucho tiempo. Yo tengo un síndrome de Asperger y la pasión mía son los animales. Entonces, estas gallinas toda la vida han sido mi pasión. Y más las aves ornamentales que son las gallinas de raza. Más o menos hace siete años me dedico a criar silkies. Los silkies es la raza, el nombre de ellos, ¿cierto? Sí. Laura, ¿cómo es tener una gallina entonces como mascota? Cuéntanos, ellos tienen personalidad, entienden por un nombre. Las gallinas tienen una capacidad, reconocen 80 individuos. O sea, son demasiado inteligentes, pueden ser entrenados. Y esta raza en específico es usada para apartamentos. O sea, hay gente en Estados Unidos las tiene en apartamentos, en finquitas, en casitas, porque en Estados Unidos es permitido tener cierto número de gallinas. Entonces, la gallina popular que tienen es esta. Laura, aquí tenemos a nieve y tú estás con? Marte. ¿Con Marte? ¿Ellos tienen algún tipo de temperamento, como los perros, por ejemplo? Los perros entonces decimos, no, es que la personalidad de él es agresivo, la personalidad de él es muy cariñoso. ¿Con las gallinas sucede lo mismo? Sí, es exactamente igual. Cada una tiene su propia personalidad. Por ejemplo, Marte le encantan los niños. Nieves, pues ellas son muy buenas madres. Las silkies son usadas para calentar pollitos de otras especies. O sea, le mete huevos de faizán, de ganso, de otras especies y son excelentes madres. Ay, ay, aquí va ella, mejor dicho. ¿Ellas no pueden volar como todas? No. Esta raza es una raza muy pesada, o sea, es una raza de peso, entonces no le permite el vuelo. Además, porque sus plumas son muy delgadas, o sea, su pluma es demasiado suave. Es que parecen pelos. Sí, es por una cosa, es que las plumas tienen un... las plumas tienen diferentes partes y una de ellas es que es el ganchillo que une a la pluma. Esa raza no tiene el ganchillo, entonces, por lo tanto, no se une. Entonces, por eso da la apariencia de sedosa. Uno las puede bañar, las puede... pues son mascotas perfectas. Para un apartamento son ideales para niños, por el temperamento calmado, hay gente que duerme con ellas. Laura, tenemos una llamada. Vamos a ver si Diana, que nos llama desde Guayabal, se le mide a tener una mascota como esta, una gallinita en casa. Diana, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien, feliz de que nos acompañes, que acortemos esa distancia y que estés aquí presente a través de esta llamada. Gracias. Cuéntanos, ¿cómo quieres participar el día de hoy en nuestro programa? Pues, les cuento que yo tengo tres hermosas gallinas, criollitas y dos gallos espectaculares en una terraza en un barrio de Guayabal. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia? Para que le contemos a los otros televidentes, realmente no conocía esta pasión, no conocía también este amor que me parece muy bonito de compartir la vida con estas mascotas. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, es espectacular porque, como dijiste ahí, cada uno tiene su propia personalidad, uno es más altanerito, pues muy groserito, uno de los gallos, el otro es súper lindo, va detrás de mí por la casa, parece un perrito, es muy lindo. ¿Son cinco en total? Sí. ¿Cómo se llaman? A ver, está niño, princesa, mona lisa, porque es una mona hermosa, platera, porque es plateada, un plumaje hermoso, y peleticas, le llamo peleticas a mi mamá porque eres un peleador desde chiquito. Bueno, ¿cuál es ese mensaje que le quieres enviar hoy a todos los televidentes que nos ven, además contándonos tu experiencia de tener una gallinita como mascota? Pues a ver, que quieran mucho los animales, que son demasiado especiales cualquier tipo de mascota, ellos entienden mucho todo lo que uno les dice, lo que les habla, y que tengan muy buena alimentación para cualquier tipo de mascota que tengan. Diana, gracias por acompañarnos el día de hoy en Mascotas al Parque. Muchas gracias a ustedes por atenderme. Bueno, ahí estábamos hablando de un tema bien importante, y nos da ella, mejor dicho, tela para cortar. ¿Cómo cuidamos una gallina? ¿Cómo garantizamos que la estamos teniendo bien? ¿Cuál es su alimentación, por ejemplo? Bueno, las gallinas, normalmente ellos tienen un concentrado específico que es de gallina, pues gallina de postura, que es el que nosotros le damos. Nosotros también les mezclamos con maíz, que eso les ayuda mucho porque ellas cuando escarban buscan piedras, y ellas consumen esas piedritas para triturar la comida, entonces el maíz les ayuda a eso. También les pueden dar fruta, verdura, o sea, todo tipo de cosas les cae bien. También ciertas, por ejemplo, los cítricos, ciertas, pues ciertas comidas no las toman tan bien. Además son especies omnívoras, entonces a veces se ha visto que consumen carne. Mire usted, cosas nuevas que aprendemos aquí en Mascotas al Parque. Y algo que se me olvidó decir es que esta raza tiene la particularidad y es que la piel de ella es negra. Lo que me acuerdo es que hay otra raza que se llama la Jansemani, que es totalmente negra. Esta raza tiene la particularidad es que su piel es negra, totalmente negra, y los huesos también son negros, o sea, es demasiado raro. Y tiene la característica y es que las orejillas, o sea, la oreja debe ser azul. Y él, que es el macho, ¿de qué color son? También, o sea, son azules, sino que no se le nota muy bien acá, pero tienen que ser azules, o sea, el estándar de la raza tiene que ser azul. Y si notan la diferencia de la cabeza de la hembra y el macho es que la hembra debe tener un pompón. O sea, ella como acabó de criar, acabó de sacar pollitos, no tiene el pompón, pero el pompón es exagerado, o sea, el pompón le tapa los ojos. Y por bienestar se recomienda hacerle un recorte en los ojos para poder que vean. Laura, tenemos otra llamada, vamos a recibirla. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. ¿Con quién estamos? Mi nombre es Rosmira Zapata, yo estoy llamando de aquí de Buenos Aires, Quinta Linda. Yo estoy mirando el programa porque nunca me lo pierdo, yo soy muy animalista, yo amo todos los animales. De hecho, oiga eso, oiga eso. Se activaron todos a saludar. Yo cierro la puerta. Tranquila. Ahí vemos nuestros televidentes aquí acortando la distancia, esos televidentes que también son amantes de las mascotas. A ver, a ver, permiso, permiso, niños. Ahí se cierra la puerta. Vean, le digo, entonces yo estoy viendo esas maravillosas gallinas tan hermosas que me dan ganas de estar allá para comerme las cabezas. Es que yo deseo saber si yo podría adoptar esas gallinitas. Ay, porque es que eso es hermoso. Es que no, 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 no. Yo me vuelvo loca con los animales. Y de paso también quiero adoptar una perrita, pero que sea criollita, porque estos dos son de fasa. Entonces ya quiero una perrita criollita de esas que no crecen mucho. Podría ser posible. Aquí tenemos tres que están buscando hogar. Estas gallinitas ya tienen hogar porque son las mascotas de Laura. Pero vamos a pedirle a Yesenia Leudo, que está ya en el máster y quien es la encargada y la directora del día de hoy de nuestro programa, que tome tus datos para que las chicas de la fundación se pongan en contacto contigo. Me encantan, me encantan estas llamadas. Que las personas sean solidarias, más que solidarias, enamoradas de los animales. Ay, pero enamorada. Yo digo que yo soy hasta enferma por los animales. Yo no consiento que un animal se le maltrate ni con el pétalo de una rosa porque yo peleo. Y yo, usted me ve a mí en mi casa. Yo tengo dos gaticos, una gatica y un gatico y tengo dos perritos. Pero yo soy todo el día feliz acariciándolos, besándolos, diciendo que ellos son muy lindos, que ellos son hermosos, que yo los amo. Y ellos duermen conmigo y prácticamente son mis hijos y mi familia porque ellos están conmigo las 24 horas del día. Qué historia tan bonita. Nos vas a tener que invitar a tu casa. Entonces, ¿qué? Espero alguna llamada de parte de ustedes. No vayas a finalizar la llamada porque ya Yesenia va a tomar tus datos. ¿Listo? Muchas gracias por acompañarnos. Las gallinitas pueden decir, porque yo estaba haciendo la llamada y no pude oír si me hacen el favor y me dicen qué comen las gallinas. Claro que sí, ya Laura nos va a dar esa respuesta. Las gallinas consumen principalmente el concentrado especial para ellas, pero ellas reciben muy bien fruta, verdura. O sea, le puedes dar fruticas, verduras, maíz, o sea, diferentes variedades, o sea, entre más variedades, mejor. ¿Qué frutas y qué verduras? ¿Les gusta mucho la papaya, la manzana, la sandía? Hace mucha remontura, pero eso no, yo me muero y yo creo que yo no duermo teniéndolas en mi casa. No, 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 no. Vamos a dejar tus datos por aquí. En caso tal de que alguien tenga una gallinita para adopción, te dejaremos saber. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi teléfono, no lo voten, ¿ok? Bueno, señora. Muchísimas gracias, feliz día. Feliz día, hasta luego. Muy amable. Sí, pero ya terminamos por aquí con las gallinas porque, Laura, para finalizar esta entrevista contigo, quiero que hablemos de Amorucha porque Amorucha llegó a tu vida y es una historia muy bonita que quiero que la contemos muy rápidamente para que los televidentes comprendan que cuando hay amor por las mascotas, cuando hay amor por los animales, definitivamente hacemos estas acciones, estas acciones que son bonitas y que yo creo que llenan el mundo de esperanza. Porque cuando somos solidarios, cuando decidimos actuar por el bienestar del otro y nos ponemos en el papel del otro, definitivamente estamos poniendo ese granito de arena que necesitamos para transformar el mundo. Bueno, Amorucha es una perrita que venía del albergue municipal de Caldas. La tengo a seis, seis años y esta perrita, por la edad avanzada y por el color que casi nadie le gusta al negro, por el racismo que se le da, la iban a sacrificar. Ella es una perrita que, a pesar de la edad, de lo que creen que el perro viejo no aprende trucos, ella sabe más de diez trucos y además es mi perra de apoyo y también en la universidad con mis compañeros es el apoyo más grande que tiene. Ya que es una perrita que yo misma la entrené como perro de asistencia para autismo. ¿Podremos mostrar un poquito sobre los trucos que sabe hacer, Amorucha? Vamos a mostrar por aquí. Poro. Vamos. Sit. Arriba. Arriba. Oye. Mi niña. Está enamorada de mí. Sit. Niña. Venga. Sit. Arriba. No quiere hacer trucos. No quiere hacer trucos el día de hoy. Laura, ella fue una perrita rescatada que tenía problemas de salud. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, ella tiene una otitis crónica, tiene un problema crónico en las orejitas que le produce demasiado dolor. Además de ellas, mueca. Le encontraron marcas de machetazos, moretones y nadie la quería es por básicamente eso, por la edad. Siempre buscan el cachorro, siempre buscan el perrito más lindo y al final crece el perro, no saben cómo es y lo abandonan. O sea, lo ideal es adoptar perros adultos, porque el perro adulto ya tiene un temperamento de por sí calmado. Laura, gracias por traernos esas historias bonitas. ¿Cuáles son las redes sociales y el teléfono? Para las personas que están interesadas en esas gallinitas que se robaron hoy toda la atención, puedan contactarte. Bueno, la página de Amorotcha es Amorotcha-life y la página de mis gallinas se llama Silky Chicken Lover. Ahí está el número telefónico por si se quieren comunicar. Están todos los daticos.